Tenemos anuncios o revelaciones oficiales por parte de Funko. Empezaron con estos de Flash, acá podemos ver puros normales. En el mismo posteo dejaron esta imagen con puros exclusivos. Bueno, 5 exclusivos y uno normalito. Y por acá tenemos un exclusivo de Amazon Glow, también el Rise de Batman y el Moment de Flash. Todas estas figuras, o casi todas, ya las hemos visto hasta en fotos en persona. Todo lo que sea normal o sea no exclusivo, ya se puede preordenar en diferentes tiendas. Acá lo estamos viendo en Entertainment Earth. Además en Entertainment está disponible para preordenar lo que es el exclusivo de EPX. En Amazon Estados Unidos ya está disponible para preordenar lo que es este Glow. Para quien le interese este EPX, se encuentra disponible y en stock en la Funko Shop. En la Funko Shop también se encuentra disponible su exclusivo que sería Barry Allen. En Walmart ya habilitaron la preorden de este Batman, el exclusivo de ellos. Y en GameStop ya está disponible la preorden de su exclusivo que sería Flash Metálico. Siguieron con el anuncio de estos hosties. Podemos ver que son 4 normales, o sea no son exclusivos. Estos 4 están disponibles para preordenar en Entertainment Earth. Hoy anunciaron o revelaron este Julius Pringles, exclusivo de la Funko Shop. De momento no lo habilitaron en la Funko Shop como para activar la notificación aunque sea. Otra revelación de hoy sería este Funko Gold. Este es normal y también ya se puede preordenar en Entertainment Earth. En Target hoy anunciaron y hasta habilitaron para preordenar estas figuras de Jurassic Park. Estas por el 30 aniversario, podemos ver que uno es el perrito Bullseye y los otros dos son un moment que se ensambla. O sea que van juntitos uno al lado del otro. Tenemos el vistazo en persona dentro de la caja de lo que es uno de estos moments. Por acá se deja ver el otro dentro de la caja. A estos les estaría faltando el sticker de Target. El otro día vimos este Flash Glow pero bueno, acá tenemos otra imagen para que no le interese. Sería el que se habilitó la preorden hoy de Amazon. Se dejó ver en persona este Funko Comic Cover de Wolverine. Podemos ver que este va a ser exclusivo de la Funko Shop. Funko de momento ni siquiera lo anunció ni reveló en sus perfiles. De momento diría que eso es todo por ahora. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.